A esta hora, estaba la rebelión militar en las calles de Venezuela. Era un movimiento que nadie sabía que existía. Era un movimiento que se estaba formando dentro de la Fuerza Armada. Era un movimiento que se estaba organizando dentro de las Fuerzas Armadas. Pero nutrido de todas las luchas populares venezolanas. Porque veníamos de hechos contundentes y fuertes como había sido el Caracazo. Y había los vínculos con organizaciones civiles que estaban proponiendo un cambio radical en Venezuela. Y toda esa situación se conjugó en una rebelión de oficiales patriotas venezolanos. Y todos esos factores se juntaron por la explicación de por qué esta rebelión militar ocurrió. Comandado por el presidente actual, Hugo Chávez Frías. Una rebelión que fue dirigida por el presidente actual, Hugo Chávez Frías. Pese a haber sido derrotado esa rebelión militar. Años posteriores triunfa la revolución porque el pueblo apoyó ese movimiento. Y después de 20 años de ese movimiento, se sigue acumulando en todo el mundo. Ya en varias embajadas en el mundo se han hecho actos parecidos o similares a este. Por qué para la revolución bolivariana una fecha importantísima. Es en ese día que se conoce el movimiento bolivariano revolucionario. En honor a Simón Bolívar. Porque la promoción que organizó en la rebelión militar. Tiene el nombre de la promoción Simón Bolívar. Y es un honor que se le hace al jefe de nuestra fuerza armada, que es Simón Bolívar, el haber promocionado este movimiento popular. Y es un honor que le damos al líder de la army de Simón Bolívar que le damos a su nombre como parte de esta rebelión. Y a pesar de tener 20 años de haber sucedido esa rebelión, la fuerza bolivariana todavía circula y circulará en las calles de los granos. Y esa fuerza bolivariana continúa a permanecer presente, no solo en las calles de Venezuela, sino en todo el mundo. Porque el proyecto bolivariano ahora es que está viéndose los frutos. Porque es hoy que vemos las frutas de esa rebelión bolivariana. Nuestra política internacional está siendo objeto realmente de atención por todos los sectores políticos y económicos mundiales. Todo el aspecto de solidaridad internacional que ha mostrado la revolución bolivariana es producto de esa política internacional. Y la lucha por proyectar toda una visión del mundo distinto va a continuar por Venezuela. Y la lucha por proyectar toda una visión del mundo distinto va a continuar por Venezuela. El próximo 7 de octubre se va a definir otro momento histórico en Venezuela. El próximo 7 de octubre se va a definir otro momento histórico en Venezuela. Porque van a ser las elecciones presidenciales. Porque las elecciones presidenciales van a ser realizadas en ese día. Para nosotros, el triunfo es contundente para esa fecha. Para nosotros, estamos seguros de que tendremos un triunfo importante en ese día. Es el día en que vamos a derrotar definitivamente a la reacción en Venezuela. Es el día en que vamos a derrotar definitivamente a la reacción en Venezuela. Si no hubiera sucedido el 4 de febrero de 1992, en Venezuela hubiera instalado una dictadura militar de derecha. Que estaba también dentro de la fuerza armada. Que estaba también organizada dentro de las fuerzas armadas. Y vimos que sí había, porque el domingo se produjo. Y vimos la realidad de eso porque en abril de 2002 hubo un intento de derecha de derecha. Ese es más o menos el panorama de este hecho importante para nosotros, para los venezolanos, para las elecciones internacionales. Y por supuesto, esperamos que aquí en Australia continuemos el apoyo a la revolución bolivariana. Y esperamos que podamos continuar construir ese apoyo de la revolución bolivariana aquí en Australia. Muchas gracias.